Un besito, déjame poner sanación aquí, ojo que aquí viene un bicho esto, ojo que aquí viene, me voy para el carajo Ahí se puso la espalda, yo imagino que con la espalda sí lo puedo matar, ¿verdad? Bueno, este mal quizás ni sabe cómo carajo sirve esa vaina, loco Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Vamos a probar el Titan Sirius con todo lo nuevo para ver cómo funciona así Primero, estas armas, te advierto, están haciendo un daño demencial Y ya sabes lo que le sucede a esa clase de armas cuando son así, balance Alcance 350 metros, así que están bastante corta distancia, que sería lo bueno Le voy a colocar dos reparación amplificada, uno de estos, por si no sabes de qué va, al máximo y uno de daño, ¿sí? La idea es mezclar este Titan con la nueva nave Avalon En cuestión de piloto, tengo estas habilidades, aquí las 3, y la nave es la siguiente Le tengo estas toretas, anti-jamming, lifesaver y durability extender Y lo que hace prácticamente es que baja a recuperar vida y daño gris Está muy chetada, muy chetada, pero lamentablemente también te digo Ya sabes lo que pasa con las naves nodrizas que están chetadas, son balanceadas Aparte de la durabilidad y esto, también eliminan el efecto rust, bling, MP, lockdown y supresión, ¿sí? Que es el efecto que no te deja sanar, el que te ciega, el que es el pulso electromagnético Y paralización y supresión, son bastantes Digamos que eso va a seguir así cuando sea nerfeada y es el lado positivo, ¿sí? Ahora, necesito que me dejes en los comentarios ¿Qué otra nave funciona muy similar a esa que puedo recuperar bastante vida? Yo ya la estoy probando y me quedo sorprendido en mi cuenta porque no tengo esta Que también funciona muy bien Hoy en día, si te consigues al menos una de estas, comienza a funcionar, ¿sí? La idea es lanzarse la nave espacial una y otra vez para recuperar vida Vamos a sacar el Titan Sirius lo más rápido posible, gente Lo tengo full full meta Para que ustedes lo vean en su máximo esplendor De todas formas voy a hacer Bueno, es loco, no pude agarrar la baliza ¿Qué asco? De todas formas voy a tratar de hacer un video con una nave free to play Que hay por ahí, que también te da muchísima vida Si tienes estas armas, aunque sea una de las lanzallamas Sí, porque no necesariamente tienes que tener las tres, ¿no? Ok ¿Sabes qué? Yo nunca he podido utilizar la habilidad de Lynx Nunca, gente, de verdad Nunca he podido Esta que te mata de... De lejos, ¿no? A ver si son masoquistas Yo pensé porque dije ya ¿De lejos no? Ups, sí, mira, soy masoquista, hermano Bueno, ahí se lo matan ahí Yo voy a ir por otra baliza aquí A ver si puedo ayudar a los compas Porque esta batería tiene pinta de estar difícil, ¿no? O sea, difícil en el sentido de que Mis aliados están... Donation, Brutation Ok, 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 ok Aquí salió alguien de una vez Con esto Sería bueno yo sacar mi titán ahí, ¿no? Y comenzar la fiesta aquí Ok Déjame primero desaparecer a este Y luego a este, ¿sí? La idea es ponerme todas las naves que pueda, ¿sí? Todas las naves que pueda yo Ponérmelas encima Mira que estoy luchando Face to face Con un titán que tiene Sonicas, ¿no? Me quedé sin el arma La calenté La lleva para su casa, bro Ok Eh... ¿Qué les iba a decir yo? El bufeo de este titán en particular De este... O sea, que me meto, loco O sea, que podré meterme Y hacer un desastre allá Y activar muchísimas naves No sé si podré Ojo Uf, aquí sacaban un titán Ojo que sacaban un titán Ojo que están sacando titanes Uf, loco De verdad que jamás vas a ver un Sirius así, loco Un Sirius tan fuerte como este Ah, loco, bro Bueno Aquí la gente quiso ir Porque sí, ¿no? O sea, estos manes que se van a pelear Sí, porque sí Ok Bro, 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 bro Lo lamento, lo lamento Oh, loco Este Sirius Todos los titanes se volvieron buenos Todos los titanes que aguanten vida Se volvieron buenos con esta nave Avalon Lo único que me da miedo Es que obviamente esto va a ser nerfeado En su momento Porque Te da demasiadas buenas Prestaciones Que obviamente que va a haber un nerfeo Pero me gusta mucho Ahora, ¿qué otra nave se parece a esta? Ustedes déjenme en los comentarios Similar en su uso, ¿no? Es muy sencillo De adivinar Que te da también buenas prestaciones de vida Y la idea es que con estas armas Accionan múltiples veces Múltiples veces La nave de soporte, ¿sí? Eso es lo único que nos interesa Realmente accionar Múltiples veces eso Aquí hay un titán Pero yo lo voy a dejar vivo O sea, quiero accionarme Dos millones Aquí la sanation Voy a hacer un poquito de daño con el escudo Yo no quiero matarlo ¡Ay, no nos maten! Para que él tanquee daño Y yo puedo también tanquear daño Bros Lo terminé matando yo No sé ¿Dos millones? Uf, casi dos millones No, dos millones me hice De vida Bueno Es bueno que ustedes vean las cosas Para que si se encuentran A estos enemigos Con naves Avalon y eso Entiendan cómo está funcionando todo Y bueno Yo pensé No, este es hacker Pero no Resulta que no es cuestión de hacker Es cuestión de A ver De que recuperas vida muchísimo Bros Recuperas vida muchísimo Ok Ya esto lo ganamos Pero estuvo muy chido El poder llegar A los dos millones de vida ¿No? Otra vez dos millones Está chido Lastimosamente Saqué el titán Y me fui de frente Y bueno Viste lo que pasó 10 millones de daño Con el titán Sirius Es una bestia Pero ojo Es la nave Avalon En combinación con Las armas lanzallamas Que Activan muy fácil La nueva nave ¿Sí? Ojo que eso seguro Que va a cambiar Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Este mapa es complicado Para utilizar el Sirius Porque hay lugares Donde no puedo pasar ¿No? Pero vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Nosotros En cuestión de Daño Aquí me salió alguien Casi todos los que tienen Esa Esa vaina Están en un clan Hackeroso Ok Aquí lo primero Que nos necesitamos Es ir por balizas Obviamente Uf Ojalá que pueda agarrar esta Perfecto Ya la otra se agarró Ya tengo Un cuarto de titán Ahora tengo que ir A hacer daño Y ya ¿No? Ahora agarrote a baliza Hago daño Lo que sea Este man se quedó Aquí cerca Ok Ok Ahora pongo sigilo Para evitar la muerte Ok Aquí hay alguien Haciendome daño Volando Está bien A ver A ver Oh loco Recompone un poquito De vida Déjame decir Puedo hacer un poco De daño Aquí yo también Ok Ay loco Faltó muy poco Pero muy poco Para sacar la La bicha ¿No? A ver Este man no recibe nada de daño Imposible Ya no Ya no Ya recibió daño Pero volvió a revivir Ok Aquí debería de Utilizar su habilidad ¿No? Vamos a ver aquí Creo que hay alguien Ahí que me está ayudando Con la baliza No estoy seguro Pero aquí ya debería De ser eliminado ¿No? Ya 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 Ay Caí mal Pero lo eliminé Jaja What the fucker Loco Veo gente Que de mi lado Se fue para el carajo ¿No? Así que sí Ok Voy a sacar Ditan aquí atrás No pasa nada Marcha una nave De una vez La idea es comenzar Hacer daño aquí Si veo que todo el mundo Está ahí Así que estamos bien Es lo que quiero Que todo el mundo Este aquí Eso es lo malo De este mapa ¿Si? Es lo único malo Que yo veo Ojo Ojo Bro Ojo Ojo No vas para ningún lado A ver El poder El poder Estás muerto Bro Ya Deja 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 el cuento chino Con Con ese bicho Ok Tengo otra nave Ya cuánto tengo Un millón trescientos Me voy a quedar aquí Para que vengan Los manes A que matarme ¿Si? Porque si salgo mucho Me la van a clavarse Necesito hacer daño Matar a todo Lo que se me acerque Está bien ¿Esto qué es? ¿Esto es un Piramaniaco esto? No Pensé que era un piramaniaco Las pelotas estas Son una locura Para Blanc Ahí lo vamos a matar Nosotros Sin querer ¿No? Es una locura El daño Que podemos hacer Con Con esa vaina ¿No? Vamos a ayudar Aquí al man Ok El man Retrocedió Tonto no es Voy a poner aquí Sanation Y Vamos a ver Si podemos Lanzar daño Aquí ¿No? Y aquí Si podemos Aquí hay otro Titán No lo había visto Y mi amigo No me hizo muecas Tengo otra nave Vamos a ver Si matamos A este Bro Bro Hagan raspón Aquí Y ayuden A este Titán Bello Y hermoso Eso Un besito Para ti Un besito Déjame poner sanación Aquí Ojo Que aquí viene Un bicho Esto Ojo Que aquí viene Me voy Para el carajo Ahí Se puso La espalda Yo me imagino Que con la espalda Si lo puedo matar ¿Verdad? Bueno Este man Quizás Ni sabe Cómo carajo Sirve Esa vaina Loco Bueno 9.3 millones Estuvo Más que bien Opinión Personal ¿Cómo lo ven Ustedes? Déjenme sus opiniones Allí en los comentarios Y gente Vamos a probar El Titán Sirius Yo sé que muchísimas Personas lo tienen En el hangar Se lo ganaron Y recientemente Fue bufeado Y aquí tengo La nave Avalon Que está sumamente fuerte Así que bueno Quiero ver cómo queda Este Titán Con todos Estos Plus A ver si Tengo oportunidad De hacer algo Chido con el Titán Déjame decir Si puedo ir al medio Todo mi equipo Al medio Loco ¿Te da miedo esto? A mí sí me da miedo Loco Hay que comenzar A buscar Hacer daño Por los lados Hay un camper Allá Aquí cayó Un Scorpion A ver Ok Aquí ya Cayó Uno muerto Esto es un Fenrir No Es un Fenrir Normal Sí que es un Fenrir Edición especial Sí Pero normal No Ultimate ¿No? Ok El de Yanza Fue el mejor Pro Se fue para Para el carajo Si me robo Esta baliza Ojo Si me la robo Voy a sacar El Titán Aquí En esta esquina No sé si No No va a poder Robármela Porque ahora salió Un Un camper Uff Perdimos la cena Bueno no importa Va a robarme la baliza Desde aquí Voy a decir Puedo Este Titán Fue mejorado En su Sanación Entonces Vamos a ver Cómo le cae La nave Avalon Ok Ahí tenemos ya Una nave Lanzada Aquí Una torreta Perdón Ok Este que tiene Lanzallamas No sé si sea Un Titán O que es No Titán no es Ok Hay que tratar De ir avanzando Y hacer daño Para activarme Muchas torretas Yo mismo Ok Voy a meter Aquí abajo Justo aquí abajo Si Justo Debajo De aquí Vamos a lanzar Una torreta Allá Y Déjame decir Si puedo accionar Otra nave Si que si Este se quedó Sin escudo Me parece ¿Qué es eso? Pensé que era Un Ophion Ok Ahí hay un ¿Qué armas tendrá Este man? No sé Uff Aquí salió Alguien aquí fuerte Vamos a ver Si lo puedo destruir Ok Aquí puedo destruirlo Voy a sacar La sanación Para mí mismo Ojo 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 Hay un titán Allá Disparándome Hay varios titanes Disparándome Por lo que veo Ok Tengo otra nave Ya creo que Este lo maté Oh Es loco Este combo Sirve Para cualquier robot Yo les voy a ser sincero Para cualquier titán A ver La mira Se me sigue cambiando Brutalmente No sé Como Diablos A ver Otro titán Uff Hermano No te quise Matar así Tan fácil Oh mames Loco ¿Cuántas naves Me he lanzado? Como 10 ya Ok En el medio Mi equipo está perdiendo Y allá El man ese Se va a quedar Allá En el fondo ¿No? Ya tengo 1.700.000 Me hubiese gustado Llegar a los 2.000.000 De vida ¿No? Papao Dice ahí Que se llama Opao Algo así Se llama ¿No? A ver Bro Por la espalda Lol Sorry Me ha salido Alguien Ok Me lanzó La nave Una vez 1.800.000 Tengo Ahí está El titán No es Dando pelea Y aquí hay otro Titán Dando pelea También ¿No? El man Va a aguantar Voy a lanzar Esta torreta Para mí Uff Loco Yo creo que aquí Llego a 2.000.000 Ojo Llego a 2.000.000 Aquí A ver Uff No es que me he quitado Un vida A ver Yo creo que con este Si voy a llegar A 2.000.000 Ok ¿Un millón qué? 1.900.000 Casi Bueno Ya esto se lo acabó Al jefe maestro Se lo acabó No voy a agarrar la base Para poder Uff Creo que me salió gente De Liga Expertos Me parece Porque Estos robots Es imposible Que lo puse En campeón ¿No? 2.100.000 Está bien Ojo Me parece que me ha gustado Subir la vida Como a 3.000.000 No he podido En ningún episodio Subir tanto Pero ¡Un millón que me ha gustado ¡No! Acabas